Era 19 de septiembre de 2017, un poco después de la 1PM, hora difícil en la Facultad de Ciencias, donde me encontraba sentada. Nada nos pudo haber prevenido de este cataclismo. El ímpetu de la mesa, de las lámparas y de los muebles nos sacó a todos del ensueño en el que nos encontrábamos. Lo único que yo pensaba era que teníamos que salir rápido, porque en un instante podrían caer sobre nosotros las lámparas colgantes que otra hora iluminaban los pasillos. Mi experiencia resultó afortunada. En las imágenes que ya circulaban minutos después del sismo, edificios desplomados en polvo, casas y conjuntos habitacionales, de un golpe, retumbando y cayéndose. Algunos, atrapados en el piso 19, se limitaron con resistir a cunados en un edificio bamboleante. Otros, aunque en planta baja, no pudieron vencer con su movimiento humano el zarandeo terrestre y tuvieron que anclarse a cualquier superficie firme. En mi regreso a casa, un mar de gente sobrevenida a insurgentes, desesperada por llegar. Llegar a sus casas, supongo, donde estarían esperándolos una casa inhabitable o seres queridos impresionados por lo sucedido. Planetarios, experimentar un terremoto es una experiencia muy impactante para quien la vive, pero para cuidarnos es necesario entender cómo funcionan y qué podemos mejorar para estar prevenidos ante ellos. Es por esto que en este video desenmascararemos los mitos y el misterio en torno a los sismos, y te contaremos por qué México es un país sísmico. Un día como hoy, pero de hace 35 años, en 1985, un sismo de magnitud 8.1 se registró a las 7 am en los estados de Guerrero, Michoacán y Ciudad de México. Por mera coincidencia, el mismo día, 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1 causó daños severos en Ciudad de México, Puebla y Morelos, además de daños menores en otros estados al sur de México, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Las desgracias ocurridas tras estos sismos han marcado la manera en la que se afronta el riesgo sísmico en México, pero primero tenemos que entender por qué los sismos nos aquejan tanto a los mexicanos. México es un territorio de actividad sísmica constante. Esta se concentra principalmente en la costa pacífica, ya que somos parte del cinturón de fuego del Pacífico. Lo que quiero decir que, naturalmente, es una zona donde se concentran sismos y volcanes. Sin embargo, hay registros de actividad sísmica a todo lo largo del país. El territorio mexicano está conformado por cuatro de las 15 placas tectónicas más importantes del planeta. La de Norteamérica, Cocos, del Caribe y del Pacífico. Es decir, que del total de todas las placas, 25% tiene sus límites en México. También hay un límite extra con una placa más pequeña, la placa de Rivera. Esto es importante porque la mayor parte de los sismos ocurren donde las placas se encuentran. Y aunque en cada uno de estos límites hay sismos, los más fuertes ocurren en el límite entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Pero, ¿por qué? Resulta que donde se encuentra la placa de Cocos con la de Norteamérica hay un apretujamiento de la corteza. A nadie le gusta que le anden empuje y empuje y mucho menos a las rocas de la corteza. La placa de Cocos, cuando se hunde hacia el manto, empuja la placa de Norteamérica. Y esto provoca que ambas placas se rompan o fisuren en ciertas partes donde los esfuerzos son muy altos. Pero no es que se rompan las placas completas como si fueran tabletas de chocolate. Más bien se van agrietando debido a tanto apretón y jaleo. Es como el metro en la hora pico. Metes a todos los que puedas bien apretados, pero en algún momento el tren frena y alguien que no se agarró bien termina empujando a los de alrededor y desatando los masapanazos y qué cosa. Pero esto sólo ocurre en cierta zona del tren. Los demás siguen aguantando vara. Y así como no todos se andan masapaneando a la hora pico del metro, las rocas de la corteza no se rompen luego luego cuando ocurre el proceso de subducción. Para que una roca se rompa, primero debe sobrepasarse su capacidad elástica, que en una persona sería equivalente a su paciencia. Si de tanto apretujón se sobrepasa la paciencia, o bueno, la capacidad elástica de las rocas de la corteza, ahí es cuando se rompen de súbito y estrepitosamente. Como si alguien hubiera dado un martillazo al interior de la tierra. Y estos son los sismos. Y así como cuando martilleas se generan vibraciones en los objetos golpeados, con cada sismo se generan una serie de vibraciones al interior del planeta, a las cuales llamamos ondas sísmicas. Estas se propagan desde el punto donde se rompió la roca hacia todo el planeta. Pero los seres humanos solo la sentimos cuando llegan a la superficie. Aunque no siempre se sienten igual. A veces se siente como que brinca todo y a veces como un columpio. Ya lo dijo Sabludovsky cuando describió el sismo de 1985. Sentí muy prolongado este temblor, pero como que nos trató suavecito, como que nos andaba metiendo como en una cunita, ¿no? Sintió como que lo mecían. Pero en el sismo del 2017 se sintió como que todo brincaba. Vayamos a la ciencioesfera para entender por qué no se sienten igual todos los movimientos sísmicos. No sé cómo las personas reaccionan distinto ante el sonido. Los materiales reaccionan diferente ante las oscilaciones causadas por los sismos. En el caso de los edificios, los altos son más susceptibles a los movimientos amplios que nosotros percibimos como oscilatorios. Y los edificios pequeños son más sensibles a los movimientos trepidatorios rápidos. El movimiento que percibamos también depende de qué tan lejos o cerca estemos del epicentro. Los movimientos amplios y oscilatorios son tan lentos que les queda bastante energía para no desvanecerse en el camino. Es como moverse lentamente trotando durante un maratón. Este movimiento lento te permite guardar tu energía para llegar a lugares más lejanos. En cambio, los movimientos trepidatorios lo dan todo al inicio y se disipan conforme las ondas se trasladan por todo el planeta. Como correr a máxima velocidad en una carrera. Aunque llegas más rápido y con más energía, ésta se acaba rápidamente y ni en sueños podrías mantener este ritmo por un par de kilómetros. Todos los sismos generan movimientos trepidatorios y oscilatorios. Y todos estos movimientos se disipan conforme se alejan del epicentro, el punto de la superficie directamente encima del hipocentro o el lugar donde se generó el sismo dentro de la tierra. Aún así, hay lugares que aunque estén alejados de los principales epicentros, de todos modos les afectan estos fenómenos. Como es el caso de la Ciudad de México. ¿Será que el planeta odia a los chilangos por pedir quesadillas con queso? Pues en realidad, la Ciudad de México, al ser un centro urbano tan importante, es muy vulnerable ante casi cualquier peligro natural. Es decir, el riesgo sísmico no es tanto por el fenómeno en sí, sino por las condiciones en las que se vive en esta ciudad. Y es que no es lo mismo que tiemble en una zona donde viven 100 personas por kilómetro cuadrado y que tienen casas pequeñas donde se puede evacuar fácilmente, a que tiemble en una zona donde viven 5000 personas por kilómetro cuadrado, y además que viven en edificios en los que toma mucho tiempo poder evacuar. Y no solo es cuestión de alta densidad poblacional. En la Ciudad de México existe otro factor que aumenta la vulnerabilidad ante los movimientos sísmicos. Y es que el famoso subsuelo de la Ciudad de México es el lecho de un antiguo lago. ¿Y qué implica que antes hubiera un lago? Pues resulta que los materiales que se quedaron en el subsuelo se comportan como arenas movedizas. Aunque son sólidas, las arenas movedizas se portan como líquidos porque son suelos muy saturados en agua. Y así como en las películas, si alguien cae en arenas movedizas le gritan para que no se mueva porque cualquier movimiento brusco las volvería líquidas y se hundiría rápidamente, así ocurre en la Ciudad de México, porque las vibraciones sísmicas provocan que el suelo se vuelva líquido por un instante y algunos edificios o casas colapsen. Además, al ser un suelo muy suave, exagera las vibraciones. No es lo mismo un martillazo en un bloque de cemento que un martillazo a un bloque de gelatina. Los materiales suaves como la gelatina o como el subsuelo de la Ciudad de México, aunque reciban el mismo golpe, amplifican las vibraciones. Pero entonces, si ya sabemos todo esto, ¿por qué no podemos predecir los sismos? Porque, a diferencia de otros fenómenos naturales, aún no tenemos alguna manera de medir lo que ocurre en el interior de la Tierra y generar modelos a partir de esas mediciones. Así que no le creas a quienes vienen con ese cuento de que saben cuándo llegará el próximo sismo. Lo que sí podemos hacer, una vez que sabemos cómo funciona nuestra ciudad, es prevenir. Y de hecho, después del terremoto del 85, se crearon nuevos protocolos para disminuir la vulnerabilidad ante estos devastadores eventos. Se trabajó para que los rascacielos de la Ciudad de México se diseñaran específicamente para resistir movimientos sísmicos, como contar con amortiguadores en su basamento y tener formas geométricas que les permitan absorber el movimiento sísmico. Además, se buscó que edificios antiguos se renovaran con traves y con refuerzos en sus basamentos. También se exigió la renovación del servicio sismológico y la ampliación de las redes de monitoreo sísmico. Es así como ahora la red de monitoreo sísmico en México está formada por 61 observatorios ubicados estratégicamente en el límite entre la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana. ¿Te suena el nombre Pinotepa Nacional? No es que Pinotepa Nacional esté habitada por el maligno sísmico, sino que una buena parte de los sismos que ocurren en la costa de Oaxaca se reportan con respecto a su distancia a esta estación. Otra de las medidas más importantes fue la realización de macros y mulacros sísmicos cada año, todos los 19 de septiembre, con los que se busca fomentar una cultura de prevención sísmica. Sin embargo, aún hay mucho camino que recorrer, ya que como comentamos en este video, los desastres no son naturales y aunque los sistemas han mejorado mucho, la corrupción en el mercado inmobiliario, entre otras cosas, hacen que seamos todavía vulnerables a los sismos en la ciudad. Entender a los sismos implica verlos como parte del ciclo tectónico que le ha dado vida a los volcanes más impresionantes del planeta y que han sido parte muy importante del desarrollo de muchas civilizaciones, incluyendo las que han habitado México. Y también para saber cómo cuidarnos, por lo que sí, qué miedo los sismos, pero también qué síntoma tan importante de nuestro planeta vivo. Así que, ¿qué opinas planetario? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante los sismos en México o de tu país? Deja tus comentarios aquí abajo, dale like a este video y recuerda suscribirte a los blogs más chidos del planeta Tierra. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo Ray Zapila, reportando desde la intersección de la Placa de Cocos con la Norteamericana. Y esto fue Planeteando. Queremos agradecer a Mónica Ramírez Calderón por hacer este video. Y a todos nuestros increíbles patros, muchísimas gracias. Ellos son Paula Pérez Brunius, Elda Lullando, Patricia Rocío Reyes, Pabe Serra, Carlos Castañeda, Adrián Gutiérrez, Álvaro Macías, José Pablo Ortiz Partida, Joey Naboz, Sara Abusa, José Pablo Gómez, Fernando Ramírez Medina, Ernesto Beltrán, Ricardo Ortega y Isi Caster. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue. Gracias. Gracias.